Pedro, Gustamante, Gustamante, Pedro, ¿dónde está él? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, Pedro, para nadie hoy con los E, 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 no tiene micrófono, pero te podemos cubrir con esto, con este, con este, vamos a ir, ¿qué es la cosa? Eh, explícame, explícame esto. Pues, mira, primero que nada, buenas tardes, yo llevo coleccionando discos desde el 1984, y tengo estos discos hace muchos años, los protejo mucho porque fue una época que fue maravillosa, de hecho, los cantantes me autografían los discos, ya acabo de poner unos filmos algunos, ¿quién te falta? ¿Ah? ¿Quién te falta? ¿Quién me falta de ellos, no? Ya todos están... No, 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 solo si es manera de ir a la... Si, no, digamos, que es... Pero gracias a Di a Di por la invitación también. Qué bueno, qué chévere. Cada madre está por ahí, que le firmó como tres semanas. Es verdad, divinas, señores. Muchas, ¿qué opinan de esto, de les pasa mucho? Hay mucha gente que normalmente cuando nos vamos a presentar en algún lugar, traen los discos para que se los filmemos. Muchas personas los traen sellados. Hoy abrimos un recente nosotros y vamos a comer un alacantito. Para este evento yo creo que es la vez que más veces las discos nos han traído, porque como que años anteriores como que sí nos mencionaban o traían CDs o traían otro tipo de cosas, pero no traían mensajes. Ayer, cuando se acabó el programa, estoy saludando a la gente del público, ya era como las 20 de la noche ya, y una muchacha me dice, ya se fue, y yo, bueno, hace como media hora se fue, me dice, ah, es que yo fui la chica a menudo y traigo. Y traía la historia y todo un corte y yo, pero ¿por qué no me lo piden? No se atreve bien, estaba sentada en el público. Mirá esa carácter, espectacular. ¿Y tiene información de ella? No sé si... Oye, no sé si... Es que pasa, gente que ha participado, que no se atreve en el día a día a decirlo, cuando hay un evento como este, que te dicen, mira, yo fui chica joven de menudo, y la gente se atreve a decirlo, se atreve a peinar autógrafos, a tomarse poros. Si la joven está viéndonos ahora, y puede llamar a la oficina de telemundo, a la oficina de menudo. Si alguien es la que es, la queremos invitar. Es la que queremos invitar, este, para que vayas al show. Un invitado especial. Que muchas le cuelga el vino, ¿verdad? Oye, muchas gracias, nos faltan ustedes que hablen todos estos títulos. Mira, es una entrevista que... Y es que... En todos los títulos sale Riqui. En todos los títulos sale Riqui. Sale Riqui. Es que tuvo como 35 años. Es el único que sale otro. Oye, Riqui se hace pues, ya no hicieron más títulos. ¿Dónde está el cheque? ¿Dónde está ese? Sí, espérate, ¿dónde está el cheque? Y después del PACD. Ahora, hijita. Gracias, muchachos, muchas. Gracias, hermano. Es un éxito en el concepto del vino. Muy bien, muchas gracias. Llama en el coliseo, señor. José, Miguel. No, pero vais a estar aquí, ¿dónde está aquí? Ella va a estar aquí. Bien, bien, 8 y media. Tiquetera, tiquetera, tiquetera. Tres cero cinco, treinta y seis, cero cero. Gracias por todo el vino. Tiquetera, PN.com. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos.